La cuarta carrera premio Kartau Black 2017 En el medio se viene ubicando el número 3 Lady Mari 23 segundos 69 centésimas los primeros 400 metros y hay lucha adelante el 8 Dulcinea J mantiene medio cuerpo lo sigue el número 9 Emiro a un cuerpo y cuarto corre el número 3 Lady Mari a dos cuerpos más abierto corre el número 7 Triunfal a dos cuerpos y cuarto el número 4 Kittachar descontado los primeros 750 metros de carrera y el puntero es el número 8 Dulcinea J cabeza a cabeza junto con el número 9 Emiro A dos cuerpos y cuarto se coloca el número 3 Lady Mari comienzan a volcar el codo la yeguaz ya están en la recta final 300 para el disco adelante corre Emiro tres cuerpos y medio lo sigue el competidor número 8 Dulcinea J a dos cuerpos y cuarto por dentro corre Passion Karts abierto el 7 Triunfal en los últimos 200 metros adelante el 9 Emiro estiró varios cuerpos de ventaja en los últimos 70 metros el 9 Emiro se fue con muchos cuerpos los cuerpos de ventaja en la cuarta y cruzaron el disco 두 nariz countries ws Gracias.